Y a continuación una musical infantil para una historia que es todo un clásico y que hizo las delicias de los más pequeños y mayores. Ni un alfiler que había ayer martes en el Auditorio Municipal para disfrutar del espectáculo Los Músicos de Bremen. Se puso en escena esta obra en la que un burro, un perro, un gato y un gallo se ven obligados a salir de las granjas donde viven. Estos cuatro personajes descubrieron en su viaje su deseo de ser músicos y entre canciones y bailes pusieron rumbo a Bremen.